y recordamos el nacimiento del actor y comediante británico Peter Sellers con el recuento de varias de sus películas para ello quién mejor que José Antonio Valdés Peña crítico de cine y de este espacio por supuesto bienvenido gracias gracias querido Pepe pues si 98 años cumpliría el día de hoy Peter Sellers y pues bueno como los grandes nunca se van vamos a celebrarlo pues como como lo hacemos aquí en este espacio recorriendo un poquito de su filmografía prácticamente son tres directores los que vamos a tomar y la relación que Peter Sellers tuvo con ellos uno de ellos pues Blake Edwards un muy exitoso director de comedia en este caso estadounidense quien lo puso en dos de sus películas más famosas bueno la serie la famosa serie de la pantera rosa pues abarca varias películas pero sin duda una de las más memorables es un disparo en la oscuridad película de 1964 64 donde el torpe inspector cruzó y el que summer pues nos hacen reír durante toda una intriga que implica el robo de una joya y bueno pues también las infinitas torpezas del inspector cruzó una película donde uno no puede parar de reír en dos horas que dura el metraje pero también hay otra película importante de edwards con peter sellers que se llama la fiesta inolvidable de 1968 donde peter sellers interpreta pues aún enloquecido extra de cine de origen indio que es invitado por error a una fiesta de grandes productores y bueno pues todo esto da pie a una una serie infinita de gags y de chistes visuales muy interesantes y bueno pues interpretados magistralmente como solamente peter sellers podía hacerlos pues ahí están esas dos primeras películas la relación de peter sellers con blake edwards que era un director especialista en comedia ahora pues otra otra relación maravillosa de la carrera de de sellers fue con otro cineasta norteamericano el maestro stanley kubrick quien pues lo pone en dos películas de su filmografía que resultan claves de los años 60 lolita donde peter se les interpreta a peter a que a claire quilty este personaje que es una especie de admirador misterioso de esta adolescente de esta ninfa que seduce al profesor de literatura hombre hombre y que se vuelve como el espejo negro de este personaje y no los deja de seguir a lo largo de toda la película un personaje divertido y al mismo tiempo muy perverso el que hace peter sellers en esta película lolita y bueno pues en vamos a decir el título completo doctor insólito o como aprendí a no preocuparme llamar la bomba de 1964 pues una comedia sobre la guerra fría una comedia negrísima sobre la guerra fría y la posibilidad de una guerra nuclear pues peter sellers interpreta nada menos que a tres personajes el presidente de los eeuu un taimado oficial británico que no puede impedir la guerra y finalmente el doctor strange love que es el hombre que da a pie con la solución final para la humanidad un personaje más cercano a los nazis que nada y bueno terminamos con una película crepuscular su última película un jardinero con suerte de 1979 donde peter sellers interpretaba pues aún a un maduro jardinero que atiende los jardines de un señor un señor ya grande el señor muere él es despedido y pues por primera vez el personaje entra en contacto con la realidad por ahí ocurre un accidente una pareja lo recoge una pareja millonaria lo recoge y pues él se hace pasar por un empresario para dar este lecciones de cómo hacer una buena empresa una película divertida emotiva la última de peter sellers y bueno pues en la plataforma que las encuentren no se las pueden perder mi querido pepe seguiremos tu receta claro que sí muchas gracias doctor que te vaya muy buenas noches hasta aquí